de cárcel grandiboles, ¿no? unos gigantes para eso sirven ¿cómo dejas pasar a toda esa gente? pero bueno, las comunidades todas ahí se ve cuando yo hago el teléfono para allá no se puede hacer nada pero se ve más cola en la frontera ¿cómo dejan pasar a esta gente? no, llegaron con ese mismo taxi o sea, el taxi se lo ha dejado se dio la vuelta allá en la esquina no, no, el taxi lo ha dejado fuera de la vista de la cámara en la esquina ¡ahá! 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 Gracias por ver el video.